hola a todos tengo pendiente hablaros de éstas y éstas de la comparativa ya probé éstas la semana pasada os di mis primeras impresiones y ahora lo que tenía intención era de hacer una comparativa pero antes antes en otro vídeo aprovechando esta circunstancia quería comentar algo y simplemente ahora no voy a hablar de comparativas ni de gráficas no voy a hablar de nada voy a hacer una especie de si lo queréis editorial curiosidad vale simplemente por chascarrear un poco simplemente por hablar un poco se dice mucho esto de que las redes sociales últimamente predominan comportamientos de personas que de forma un tanto y reflexiva sueltan sus comentarios se expresan de una forma libre pero a su vez irresponsable y bueno pues en definitiva se dice que oye no sé por qué tiene que a través del medio este desaparecer la cortesía la educación los modales y sinceramente yo creo que los cuatro que me veis porque sois cuatro sois un público bastante maduro y la verdad yo tengo que decir que no me he encontrado eso es cierto que alguna vez de alguien que no son los habituales porque me hablaba en inglés o en algún idioma que bueno entendido básicamente lo que me decía pero pero bueno no sois de aquí no sois ni los amigos argentinos ni sois los amigos de audiencia urbana ni audio planet no no sea alguien que dice alguna cosa que sí que dice pues vaya esos comentarios los suelo dejar ahí que queden porque creo que ese tipo de personas se desacreditan a sí mismas entonces bueno pues siendo así digo oye pues mira es una satisfacción ver que este es un canal de comunicación de gente madura responsable sensata y hasta ahí pues pues la verdad es que es grato sin embargo como contrapartida no tiene nada que ver con lo anterior que decir estamos hablando de algo de un nivel distinto una cosa que me llama poderosamente la atención que me es que me es muy significativa pero que esto es algo que se arrastra de los años no es que se dé ahora de forma novedosa sino que lo había visto con antelación ya lo veía en mi etapa más acérrima en el foro de mundo y fin y luego también lo he seguido viendo con el tiempo y es una cosa que me causa perplejidad dejando a un lado por supuesto lo que decía anteriormente de comportamientos que pueden ser un montón de ofensivos descorteses que no es el caso pero sí que es verdad que aprecio y me llama poderosamente la atención y de hecho ya me anticipo a ello en algún vídeo como los audiófilos somos una especie tan peculiar que parece que cuando nos critican los hierros nos estén mentando a la madre parece que estuviesen hablando de nuestros ancestros de nuestros familiares y que cuando alguien se pronuncia en sentido negativo diciendo pues tal o cual cosa no es de mi agrado hay mucha gente que se ofende y yo digo que esto es paradójico simplemente quiero debatirlo porque porque bueno creo que nos define mucho a la comunidad audiófila a ver estamos aquí por la música estamos aquí fundamentalmente para escuchar música y es verdad que luego tenemos un punto de desviación que ha objeto de mucho debate en el que efectivamente algunos nos perdemos por los derroteros de los cacharros y vale es verdad los cacharros hacen que la música la escuchemos mejor y nos llegue más y eso lo llevamos en nuestra contra bueno a nuestro favor según se mire lo llevamos en nuestra contra porque un melómano puede escuchar la misma música que nosotros disfrutarla igual o más sin gastarse este pastizal y sin tener todos estos estas diatribas acerca de porque este cacharro o el otro el audiófilo no según se mire porque le cuesta dinero pero por otra parte es algo que también ilusiona le apasiona en definitiva es una afición un hobby como aquel que se gasta 20.000 euros en una bicicleta o en cualquier otro tipo de afición porque no hay hobby barato ya sabes que los hombres somos niños y lo único que nos distingue de los niños es el precio de nuestros juguetes pero en definitiva fuere como fuere censurable o no que nos gastemos estos dineros que esto cueste lo que cueste me parece me llama mucho la atención esos comportamientos que tenemos de de ofendernos cuando alguien dice pues no me gustan las bauwers a wilkins bueno pues no pasa nada pues si yo yo soy el primero que lo digo digo yo sé que las bauwers a wilkins no son del agrado de muchos de los aficionados porque las han metido en el mercado español hasta en la sopa nos han dicho que era lo mejor alta fidelidad las promocionó muchísimo las metían sus listas tenían una publicidad muy agresiva y al final que los los audiófilos se terminaron hartando un poco del fenómeno bauwers a wikis diciendo bueno si no están mal pero bueno tampoco son la creen de la creen y pasó que hubo hartazgo con bauwers a wilkins y ahora la marca creo se concibe en el mercado español como una marca sobrevalorada y yo la tengo porque conozco muy bien el 805 el monitor 805 porque he tenido todas todas y cada una de sus variantes salvo la matrix y la tengo precisamente porque es un elemento de referencia como pueda serlo aunque cuando hay rivales mucho mejores una honda cbr una bmw 1200 gs un porsche 911 un volkswagen golf y cito algunos ejemplos por supuesto que hay mejor moto de carretera trail mejor coche familiar mejor coche deportivo que todos los anteriormente mencionados sin embargo son el espejo en el que todos los demás se miran a veces triunfan por su homogeneidad por su equilibrio y por esta misma razón yo tengo unos monitores y sé que no gustan y si alguien me dice no me gustan las 805 no pasa absolutamente nada son mías pero no pasa absolutamente nada no son de mi familia no las amo no las quiero por mucho que me apasione entonces no pasa nada son cacharros no me gustó el leve no me han gustado estas y no son malas en absoluto al contrario son aparatos buenos el leve en 600 x es un aparato buenísimo en todo salvo en el sonido para mi gusto para mí estas son unas cajas buenas yo no puedo decir que sean malas al contrario como tampoco los lo eran las atc 40 scm mk 2 no lo eran pero no eran para mí a mí no me gustaban y este tío que se encuentra aquí hablando es otro tío como vosotros simplemente doy mi opinión que puede ser equivocada puede estar erróneas es censurable es criticable siempre con cariño por favor que esto lo hago de buen rollo no quiero llevarme de ningún tipo de disgustos no me estoy metiendo contigo ni te estoy faltando al respeto cuando te digo que no me gusta la power sandwich is 805 es mi opinión personal y ya está no tiene más peso soy otro de más que pasaba por aquí y sencillamente me puso delante de un micro y de una cámara por hacer algo diferente así que en definitiva no pasa absolutamente nada me pagan por los vídeos si ya no tanto como 37 céntimos de euro por cada vídeo ya el triunfo llamando a mis puertas ya mismo voy a comprar unas jbl ebrecht con ese general que no lo hago por dinero ni lo hago por nada sencillamente porque me entretengo entonces yo te de mi opinión personal que como decimos puede estar más menos afectada por algún otro criterio personal por la evolución que tengo por lo que me gusta por lo que percibe mi oído por mi capacidad auditiva con la edad etcétera y a mí me gusta lo que me gusta y defender lo que me gusta es más agradezco que me dejen los cacharros pudiendo decir libremente lo que pienso de ellos para mí es una gran satisfacción poder decir no me han gustado estas y aún así poderlas devolver al distribuidor y que siga confiando en mí para mandar otra cosa aunque sea para decir que no me gusta eso son cacharros y yo vengo de la época en la que recordad pintábamos los bordes de los compact disc de verde porque alguien nos dijo que pintando el borde no se producía tanta difracción de la luz cuando el rayo láser incidía en la lectura y yo lo hice y yo fui de aquellos que metíamos los cables en la nevera para criogenizar los sí dame collejas sí y tengo ahí una tacada de cuatro berringers si dame collejas audio fila si lo deseas y ahí sí tengo una etapa yamaha pero la creo que es la xp la 500 vatios ahora no sé cómo lo exactamente es y es una gran etapa de potencia pero magnífica es buenísima la utilizó con el yamaha s 3000 utilizando o haciendo el yamaha un preamplificador y la etapa la utilizó para amplificar y da unos resultados magníficos no creas que por ser una etapa pro es mala he probado adam a x7 a x8 s3 v tengo el central del home cinema un adam es audio pro tengo unas yamaha hs8 probé las jbl lsr 308 en el curso de un año probé como 5 o 6 moridores pro en casa y me encantaron es más eso hizo que me apartase durante un tiempo de la alta fidelidad comercial quiere decirse que me he desvestido me he quitado muchas ataduras muchas ventas que tenía entonces yo ahora sencillamente si tengo un cacharro que no me gusta lo digo y si alguna vez me equivocado y he hecho una inversión económica en algo es una metedura de pata pues lo digo abiertamente y no pasa absolutamente nada lo hice con una etapa mark levinson 432 y lo he hecho en muchas otras ocasiones compré un previo de nagra plp que me costó un dineral con muchísima ilusión y al final no me gustó fue un error fue una mal acierto fue una mala inversión me fui más en el nombre en todo lo que rodeaba la parafernalia de o todo un agra y al final resultó que con otros cacharros obtenía más prestaciones y un sonido igual sí y no me pasa nada he aprendido de mis fallos aprendo más de los errores que de los aciertos y por eso creo que me puedo sentar aquí honestamente y poder decir bueno mira pues yo creo que ya con el tiempo no que considere que tengo más ni menos experiencia la que tenéis todos ahí hay gente hola manuel que tenéis más experiencia que yo lo tenéis más rodaje en esto pero sencillamente al final me he quitado las vendas me desecho de tanta tontería aunque siga teniendo otra mucha tontería para muchas cosas porque soy un enamorado del vinilo porque en fin en definitiva muchísimas cosas pero en otras soy tremendamente práctico y no me importa nada que en mi equipo conviva un beringer de 200 euros porque es una inversión buenísima porque esa inversión de 200 euros en un beringer saca mucho más que otros componentes de 20.000 si me queréis creer bien si no creéis nada lo tengo constatado con gráficas que miren cuál es la respuesta de frecuencia y me dan la respuesta que yo quiero en mi sala con mis cajas que en definitiva lo que se busca con esto a lo que voy es que ni me va ni me viene ni quiero ofender simplemente cuento lo que hay entonces digo yo si son cacharros que son cajas que no pasa nada que tampoco estoy diciendo que hayas fallado en tu inversión económica como he hecho yo por ejemplo con el nagra plp yo no te quiero decir eso es más si a ti te gustaron y las compraste pues date por satisfecho y no te importe lo que te diga un señor que está ahí con gafas no pasa absolutamente nada si ese señor no tiene absolutamente nada contra ti ni tú tienes nada contra él se trata de cacharros si no te gusta lo que digo pues no me sigas pues me dejas de seguir y punto pero no te ofendas que no tiene ningún sentido venga esto es simplemente una reflexión porque quiero que lo tomemos un poco aguas no quiero hacer esto tampoco un debate serio ni a nivel nacional que ya tenemos bastante preocupaciones y estamos aquí para echar un rato entretenido no para tirarnos los trastos a la cabeza entonces bueno no te estoy rompiendo la madre no estoy faltando a tus ancestros no voy a verme contigo detrás de la tapa ya de un cementerio en un duelo a pistolas o con florete y compadrino que no se trata de eso que es mucho más sencillo no me gustó el level lo siento no me han gustado estas y no son malos aparatos en absoluto no son de mi gusto particular por las razones que ya expuestos y las que expondré en el vídeo en el que os hablaré de las harbert contra las 805 vamos a pensar esto un poco porque llegamos a debatirlo porque sencillamente no tiene más sentido a mí me hace gracia me causa me causa un poco de extrañada pero al mismo tiempo me hace gracia y es un fenómeno que bueno yo creo que merece la pena comentarlo a partir de ahí bueno pues el respeto por supuesto las opiniones y aquel que diga las harbert son buenísimas el de nuestros aparatos buenísimo el que está equivocado es este señor pues lo respeto el leven en concreto mete ruido lo siento lo probé sin previo de fondo utilice un previo de fondo externo he probado el leven 600 en las mismísimas condiciones que el resto de aparatos que no han tumbado y el leves y zumo lo siento mucho puede ser esa unidad en concreto puede que sí pero a mí esa unidad concreta del leven en cs 600 x que probé en casa me zumbó zumban por lo general otros aparatos de válvulas pues también es que es inherente a sus características tampoco pasa absolutamente nada tiene un ruido residual que únicamente no he visto en la etapa de maquintosh mc 275 pero no pasa nada ocurre exactamente igual con el vinilo te puedes comprar un previo de fondo como el luxman eq 500 un plato con el sm 15 un brazo sm 5 una cápsula buena buenísima a nivel estratosférico y aún así cuando bajes la aguja y empieza la lectura vas a escuchar zumbido y vas a escuchar un poco de estática siempre va a ser más ruidoso que el cd luego nos gustará más por otros motivos pero eso no lo convierte intrínsecamente en algo malo son sus elementos característicos es su seña de identidad y no pasa absolutamente nada porque como contrapartida va a producir una unfonía te va a dar otra serie de aspectos otra serie de circunstancias que te van a satisfacer y precisamente por eso te decantas por un producto como el leven 600 y si yo digo que ha zumbado ni me lo invento ni se trata de que haya probado el aparato en condiciones anómalas ni que tampoco lo haya situado una posición de desventaja para hacerlo zumbar al contrario repite fue exactamente en la misma situación en las mismas circunstancias que el resto de aparatos que no han zumbado con lo cual no es un demérito del aparato ni lo estoy criticando ni te estoy faltando a la familia cuando digo que el leven cs 600 x ha zumbado lo siento mucho pero sin querer ofender te digo que el leven zumbado y no pasa absolutamente nada bueno en fin hay que dar las reflexiones muchísimas gracias por escucharme y ya sabéis que próximamente veremos cómo se comportan los 805 de perro y ya sabes lo que le pasa a un perro cuando le dita su hueso muchas gracias por estar ahí